Diego Tierres es hijo de padre mexicano de madre sueca y juega también en el fútbol de Suecia. Hace un momento hablábamos del caso de Fernando Morales que se está incorporando a este fútbol. Entonces, para darnos una idea, David nos puede platicar con más detalle. ¿Cómo estás, David? Un saludo. Sí, muchos saludos desde Suecia. Muy bien, gracias. ¿En qué ciudad estás? En Gotemburgo. Gotemburgo. Cuéntanos, ¿cómo es que empezó esta aventura de jugar en Suecia? Pues, nací en Suecia y he vivido aquí casi toda mi vida, menos unos años que no sabía vivir con la familia en México. Y desde el 2006 he ido a un equipo, he jugado en un equipo que se llama IFK de Gotemburgo. Y pues desde ahí estoy jugando ahorita. ¿Y el tiempo que estuviste en México probaste suerte con algún club? Estuve con una filial de Pachuca, en Cuernavaca. Y pues, sí, ahí estuve. Pero fueron por dos años nada más. Por dos años nada más. Entonces, ¿cuál es la mente? Estás hecho a la cultura sueca. Eres, además de que eres sueco por nacimiento, te has criado, has crecido en este país. Por lo tanto, estás plenamente adaptado, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto. Tú eres también mexicano por nacimiento al ser hijo de padre mexicano. ¿Cómo es jugar en la liga de Suecia? Pues yo creo que es muy diferente si la comparas con la mexicana. El juego es más rápido. Dan tres, cuatro pases y ya estás en la otra portería. Luego juegan muy... A la defensiva siempre están muy bien organizados. Y yo creo que los entrenamientos son diferentes también porque aquí siempre... Como que siempre el entrenador quiere que juegues en los partidos, quieren que juegues igual en los entrenamientos. Así que siempre es al 100% el entrenamiento y cada partida. Y supongo que es más físico por obvias razones de la complexión de los locales. Sí, más físico también. Más físico también, claro. Me imagino. Adelante, señores. Sí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Jorge Carlos Mercader. ¿Qué consejo le podrías dar a Fernando Morales ahora que va a tener participación en la segunda liga de Suecia? ¿Y en qué nivel se puede jugar en el mundo mundial? Yo creo que seguí jugando su juego, ¿no? Porque como él va a venir a Suecia y va a jugar un tipo de fútbol que no es tan común aquí. Entonces yo creo que al principio pues que se cuide, ¿no? Que no lo papeen tanto y que no le den demasiadas tacleadas, ¿no? Pero yo creo que seguí jugando el juego que él juegue y le va a ir bien. David, ¿cuál es el nivel del fútbol de Suecia, sobre todo en la segunda división? En la segunda división es, la verdad no tengo muy bien, no estoy 100% seguro cómo es si la comparas con la segunda división de México. Pero es un nivel donde los equipos que están en la alta parte de la tabla son buenos. David, buenas tardes aquí en México. Te saluda León Lecanda. ¿Qué es lo más difícil de adaptarse a los terrenos de juego y sobre todo por las condiciones climáticas de jugar en un país en donde hace mucho frío? Pues yo creo que, como dijeron antes, que el físico y yo creo que juegan más rápido. Quieren que jueguen más a pelotas más largas, si me entiendes. ¿Y en cuanto al césped? Es que aquí juegan mucho con el paso artificial, así que tal vez esa es la mayor diferencia. Y obviamente el clima también, porque como tal vez sabrán, llueve mucho y en invierno nieva mucho. Entiendo que para esta próxima temporada, David, tendrás la exposición de la Copa Europa League. ¿Qué opinas? Pues es una oportunidad que no muchos tienen y voy a dar mi máximo para que me convoquen a los partidos y espero que le vaya bien al equipo. ¿Cuáles son tus características, tus principales cualidades? Pues soy un jugador que es rápido, me gusta seguir jugando y a la defensiva soy bueno con la cabeza y uno y uno contra uno también soy bueno. David, ¿has tenido algún contacto con algún club mexicano? He visitado las instalaciones de Santos, he visitado el invierno, pero más que eso, nada. No, nada. Perfecto. David, pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos parte de tu vivencia, de lo que es jugar en la Liga de Suecia, ahora que se presenta una firma de un jugador más como Fernando Morales que va a este país. Recibo un saludo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. David Gutiérrez Arbitzson, honestamente desconocía su caso, digo, está empezando su carrera apenas, apenas en abril del 2003 estuvo su primer llamado al primer equipo en la Copa Suecia, y es propiamente un sueco criado en ese país y parte de lo que tendrá que enfrentar Fernando Morales en una liga tan diferente, tan ajena a lo que es el fútbol mexicano. Sí, nos daba algunos indicios de lo que es el fútbol allá, pues canchas artificiales, bueno, mucho frío, siempre ha sido un fútbol muy físico en el sueco, normalmente aéreo, vertical.